Y a su corte de chambelanes con un fuerte aplauso si son tan amables de toda la gente que nos acompaña el día de hoy Vamos pues, porque se la van a arribar ¿A dónde están los aplausos señores? ¡Vamos! Estos necesitan verlo para creerlo A ver mis niños, yo quiero ver eso Aplausos mi gente, porque verán cómo nos costó Sí, los aplausos no los escuchamos De los aplausos para Isabel y su corte de chambelanes en este lleno tan especial ¡Vamos! Eso es todo Alexis Aplausos para Alexis, ¿cómo no? Ahí está el hermano y chambelán principal el día de hoy Aplausos porque se va Pero por un momento nada más, porque va a regresar con nosotros Para deleitarnos con unos bonitos baños de sorpresas Así que fuerte el aplauso para Isabel Y su corte de chambelanes el día de hoy Está festejando sus 15 primaveras Vamos pues a darle un aplauso a Isabel La Salde y su hermano Alexis La Salde, chambelán principal y hermanos Un aplauso para ellos también, ¿cómo no? Daniel Bustamante Francisco González Jesse Piña Yoban González Cruz Arcos Y Alex García Un aplauso para ellos Y muchas gracias por estar en este lleno tan especial para Isabel Bien, vamos a darle tiempo para que se preparen Para su baile sorpresa que es lo que tenemos a continuación Así que mientras vamos a poner un poquito de música En lo que la gente está lista Gracias 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 Gracias